TWIS NEW YORK, lugar de TWIT 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 ARRIBA LAS MUJERES LAS MUJERES QUE NO TIENEN MARIIIIIIIDO DICE EL GABACHO, LA CÁMARA CHAMBERA YA NOS VAMOS, GRACIAS, GRACIAS Y LA BANA QUE ESTÁ CHEMEANDO LA BANA QUE ESTÁ CHEMEANDO CON LA CHELA ARRIBA, CON LA CHELA ARRIBA CON LA GENIA ARRIBA Y TODO LO QUE PENDEJE ESE ALDIZO ESE JAROCHO ASA VERACRUZ DICE LLEGÓ DEL CIELO LAS ESTRELLAS EN LA TIERRA UNA MÁQUINA SOLERA LLEGARON LOS MANIÁTICOS DE NEW YORK AQUÍ NO SE QUIERA EL CHETOS, EL TWIST, EL SOY ESE FLASH ORTEGA, EL CUMBIA LA JESSE MANIÁTICO RIVERA ESTRELLA LATINA LOS QUE ME PADARON ESE DOMINICANO YA LLEGÓ MI COMPARE EL DOMINICANO TANTAS VEDAS CON PIRRI SUAVE MUY SABRO MUY SABRO MUY SABROZO MUY SABROZO MUY SABROZO MUY SABROZO MUY SABROZO La Lupe sola, 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 sola Dale Lupe, dale Lupe, dale Lupe ¿Dónde sales? Dale mi pichales Así como te enseñé, wey, así como te enseñé Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá Que suene Y que suene la de aniversario De sonido fin Que bailen las luces Esas luces, ingeniero Échale humo Y que retumben las bocinas Quiero escuchar un saludo desde la cabina Pura Sangre sonidera, la sangre sonidera Llegó el esboqui Novo Mario Ortiz Bellita Arita Magui Lupita Liliana El Marco Zumbrato Scrapi Brillo Kevin Mayim Parabónico Latino Viguelo y Masito Borro Quijana en la coqueta El Josh Para el albite ya, albite ya Suene Hasta que huele a quemado, licenciado Pura Estrellón Pura Estrellón Pura Estrellón Pura Estrellón Representando a Brooklyn El Seguido El Seguido Terco Bachata Seguido Suene Para el famoso Blue Miki Bola J.J.Pri Yudi Casillo Príncipe María Príncipe María Polquita Puras Estrellotas Y antaño Cañaveral Toda la caña mandota Y puras Estrellotas New York Lugar de Tui 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 Camacho Tui Camacho Habla Cándale Chambira Ay mamachita Ya nos vamos No me quiero ir Quiero bailar Cheliere y cotarear Pa' sonido travieso New York Lugar de Tui 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 Bueno pues damas y queridos Muchas gracias Licenciado déjame Ya ahí viene Don Mario Mendoza Oye en este guaril lugar Muchas gracias Queens Felicidades Diviértete Pásate la chingón Queens No te empedes No vais a cagar sangre Porque eso ya significa Que andas mal En este momento Por supuesto Así que damas y caballeros Y arriba la putería Nada más que el alcohol Todavía no los vence Todavía no los vence Muy temprano En este programa Por supuesto Don Mario Mendoza Aquí está